Hola, nuestros maravillosos espectadores bienvenidos a nuestro canal. En nuestro canal encontrarán todos los rumores que se preguntan sobre los famosos. Estás en la dirección correcta donde podrás acceder al instante a las noticias más actuales. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro vídeo para ser el primero en estar informado sobre los nuevos vídeos. No olvides ver nuestros vídeos hasta el final para obtener información detallada sobre el tema. Muchas gracias. Pasemos a nuestro vídeo. Enjinakure Kituba Buyukustun, uno de los actores más queridos y respetados de Turquía, figuran desde hace años entre los nombres más importantes de la agenda de las revistas. Este dúo, que despierta curiosidad tanto por sus exitosas carreras como por su vida personal, ha empezado a estar a la orden del día recientemente por su vida amorosa. He aquí las historias de amor y cambio emocional a través de los ojos de Enjinakure Kituba Buyukustun. Primera cita. Enjinakure Kituba Buyukustun se conocieron por primera vez en el plató de la serie, así, que comenzó en 2005. Sus exitosas actuaciones en la serie y su armonía sobre el escenario propiciaron la fusión de sus vidas profesional y privada. Su amistad, que empezó detrás del plató, se fue llenando de sentimientos más profundos con el tiempo. Un viaje emocional. Enjinakure Kituba Buyukustun han aparecido a menudo en los medios de comunicación desde el principio de su relación. Sin embargo, este dúo siempre ha sido meticuloso a la hora de proteger su vida privada. En 2011, cuando se juntaron por segunda vez, protagonizaron la serie, Agmemnu, y sus lazos afectivos personales se hicieron aún más fuertes en este proyecto. Separación y reencuentro. Enjinakure Kituba Buyukustun decidieron separarse en 2012. Esta separación fue motivo de gran tristeza para sus fans. Sin embargo, ambos volvieron a reunirse al poco tiempo y dieron una nueva oportunidad a su relación. Las dificultades que vivieron durante este periodo fortalecieron aún más su relación. Planes de matrimonio. Recientemente, Enjinakure Kituba Buyukustun empezaron a hacer planes para casarse. La pareja quiere hacer más oficial su relación y a menudo da pistas a sus círculos cercanos sobre este tema. Los fans esperan con impaciencia la boda de estos dos queridos actores. Intercambio emocional. Enjinakure Kituba Buyukustun han llegado hasta hoy superando muchas dificultades en su relación. El mayor cambio en la relación del dúo fue el aumento de su confianza y compromiso mutuo. Con el tiempo crecieron juntos y se desarrollaron personal y emocionalmente. Planes de futuro. Enjinakure Kituba Buyukustun quieren continuar sus carreras y formar una familia. La pareja ha empezado a considerar más su vida privada y planea ofrecer más contenido a sus fans. Enjinakure Kituba Buyukustun se han ganado un lugar especial en el mundo de la televisión y el cine turcos como bello ejemplo de amor y cambio emocional. Sus fans están encantados de seguir más de cerca su relación y esperan con impaciencia su futuro. Estamos deseando ver qué ocurrirá en la vida de esta exitosa pareja en los próximos días. Muchas gracias por ver mi vídeo. A medida que vayan llegando noticias de nuestros famosos actores, se las haremos llegar a ustedes, nuestros valiosos seguidores. Manténgase en sintonía para tener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Mantente al tanto de los nuevos vídeos activando las notificaciones para ser el primero en verlos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!